Jaime Oñate Jaime, cuéntanos qué sucedió anoche Mira, anoche aproximadamente entre 10 y 10.30 de la noche comenzamos a sentir disparos explosiones y yo vivo aquí aproximadamente como a 50 metros donde sucedió todo, donde guardamos los camiones ¿cierto? y mi tío que iba al lado al sentir eso sacó su escopeta al ver que se estaba encendiendo una máquina de excavadora que era de nuestra propiedad al seguir avanzando con su escopeta se dio cuenta que estaban siendo quemados todos los camiones quemados de la empresa a la que nosotros la arrendamos y los sujetos que alcanzó a divisar a tres sujetos, encapuchados todos de negro, se acercaban hacia nuestros camiones que son camiones hormigoneros uno mi tío intentó repelerlos con una escopeta y después de eso se iban a la fuga respondiendo al fuego no sabemos si apuntando o no como estaba de noche bueno, luego de eso subimos vimos con el cuidador y supimos de que bueno, lo vimos que estaba amarrado maniatado él nos contó de que tres sujetos ingresaron a su puerta rompiendo, ¿cierto? la chapa apuntándolo con un arma a él a su hermana y a su suena que está en ese momento ahí señalándole que tenía que hacer entrega de los teléfonos evidentemente que no eran esos términos y mientras tanto él estaba haciendo maniatado se estaban quemando los camiones de la empresa Arión Maquehue junto con la escadadora que estaba a dos metros de su casa en ese mismo momento de aquí se escuchaban las motosierras como se botaban árboles que eran los que impedían el ingreso del personal policial también del personal de bomberos y bueno, eso gracias a Dios no tenemos vidas que lamentar pero es un temor que tenemos constantemente sobre todo después de lo que está sucediendo en otras comunas y nada, gracias a Dios también mi tío pudo reaccionar a tiempo y acá no le pasó nada y poder repeler y poder proteger el resto de propiedad que tenemos acá ¿Qué autoridad se ha contactado con ustedes? ¿Con quién han conversado? Mire, hemos estado hablando con... vino acá el general de Carabineros él se presentó a lo menos como general que era el director de zona el jefe de zona que no podemos hablar en muy buenos términos pero vino el intendente que dio la entrevista creo en la mañana pero personalmente con nosotros hemos tenido un diálogo muy interrumpido porque estaba en experiencia de PDI me imagino que entre hoy día o mañana ya podremos conversar más tranquilamente los pasos a seguir ¿Ya van a tener resguardo policial? ¿Qué le dijeron respecto a eso? Nos han dicho que no cuentan con el personal con el que poder hacer resguardo policial como antes que era un punto fijo así que nosotros evidentemente no vamos a querellar en lo posible vamos a intentar persuadir bueno, por lo que dijo el intendente no va a ser necesario persuadir pero queremos que se invoque la ley 18.314 nosotros presumimos y estimamos que las conductas que aquí se están realizando y como en otras partes de la Oscanía se tipifica directamente con lo que dice el artículo 1 de aquella ley así que esperamos tener un resguardo policial acorde a los hechos que sucedieron acá tener como antes el punto fijo en las rondas periódicas y poder vivir tranquilos ¿por qué tenían antes un punto fijo? porque anteriormente hace aproximadamente tres años atrás ya habíamos sido víctimas de violencia rural no habían quemado otra excavadora de nuestra propiedad la constructora de Cardoñate y estuvimos con resguardo aproximadamente unos cinco o seis meses de menos a más tres meses estuvieron acá el punto fijo luego siguió la ronda es periódica cierto hasta que ya no tenían venían una vez cada cierto tiempo preguntar si había pasado algo nuevo y ahora ya no justo ahora no teníamos nada a menos que todos los días pasaba un dron aquí cuidando y justo justo ayer no pasó pero el tema era que el dron supuestamente ayer no pudo funcionar pero estaban todos los carabineros aquí porque llegaron primero a pie porque no podían pasar con el recuerdo con los troncos que habían en el camino pero el personal policial llegó de inmediato a pie al menos en un comienzo ustedes viven aquí ¿qué sienten? ¿cuál es su sentimiento? ¿sensación? nosotros estamos con tanto temor más que nada por lo que estamos viendo que pasa en otras comunas no queremos que eso se replique acá porque acá es la comunidad indígena de la que somos parte porque dicho y se da paso nosotros todas las familias somos indígenas somos mapuches tenemos nuestra calidad indígena cierto que no queremos que esto se desmarque no queremos que la comunidad que aquí se caracterice se caracterice por ser una comunidad pacífica ustedes van a ver una reunión son pura gente de edad que trabaja sus verduras que vive sus verduras no queremos que se contamine esa calidad de comunidad por gente que a lo mejor puede venir de afuera gente que a lo mejor no es ni mapuche y viene a hacer aquí actos de terrorismo no nos dejan vivir tranquilo no nos dejan trabajar imagínense que acá entre las dos empresas tienen trabajo le dan trabajo a más de 150 personas que representan me imagino a 150 familias probablemente ellos no quieran seguir no sé o sea por lo menos la empresa de Pizarro no va a poder seguir trabajando si ustedes ven que está todo quemado nosotros acá no sé no sé en realidad qué va a pasar aquí adelante ¿y qué sienten ustedes como familia en la noche? porque al final esto ocurrió de noche ¿cierto? ocurrió mientras ustedes estaban en su vida familiar y escucharon disparos ¿cómo fue eso? yo estaba durmiendo y empezamos a escuchar disparos y explosiones y mientras estábamos yo llamé directamente a mis tíos que viven acá al lado de las máquinas me dijeron hoy están quemando las cosas están quemando las cosas llaman carabineros yo llamé a carabineros y carabineros me dijeron no si ya estamos al tanto estamos en el lugar no podemos hacer ingresos con vehículos pero van corriendo a pie porque no podían ingresar por el tema de los troncos y nosotros como teníamos recuerdo de carabineros de antes más o menos conocíamos las caras los nombres del personal policial y ellos tenían contacto directamente y me decían no, vamos vamos corriendo para allá ten tranquilos vamos corriendo para allá pero no ya no se podía evitar nada si estaba todo quemado yo personalmente cuando llegué acá no vi los panfletos que después el personal del PDI encontró porque estaban un poco más retirados que donde estaba nuestra maquinaria pero por lo que se puede leer de los leteros se lo estaban adjudicando las personas que están por el conflicto que hay con la huelga de hambre y por la no sé si es por la torre de alta tensión que se quiere instalar de la subestación Metrenco tengo entendido había uno que también señalaba en contra de la familia Pizarro y de ustedes que están haciendo uso y el tema del LOAT y todo eso mire personalmente no lo vi pero me imagino que puede ser completamente posible ya que siempre hemos tenido conflictos acá se nos hacen denuncias por extracción ilegal de ario son cosas que cualquier persona puede verificar en el municipio pueden verificar eso en la dirección de impacto ambiental están todos los permisos al día la extracción se hace de acuerdo a ley mire nosotros llevamos 40 años dedicándonos a esto evidentemente que usted va a ver un pozo de la estrella a lo mejor de una gran dimensión que en 40 años me imagino que esa dimensión va a tener se hacen denuncias de que supuestamente tenemos pozos lastreros de más de no me recuerdo si fue 50 o 20 metros los que estaban diciendo de extracción de ario cosa que físicamente con el brazo de la escadora es imposible pueden sacar ver fotos bueno de todas formas lo van a conocer con las fotos que hicieron la denuncia pero es algo físicamente imposible como les repito son 40 años de extracción de ario tenemos los 40 permisos los proyectos de impacto ambiental están al día son denuncias que aquí nunca va a parar por el tema de que esas denuncias se pueden hacer anónimas entonces es una cosa que nosotros siempre intentamos ponernos el parche ante la herida y evitar esas cosas teniendo la documentación al día teniendo siempre buena relación con nuestros vecinos porque les repito aquí no tenemos certeza que fueron vecinos no vecinos mapuche no mapuche en realidad eso poco interesa lo que interesa aquí es que puedan agarrar a estos tipos sea quien sea que lo haya hecho y así poder desmascarse de personas de nuestra comunidad que son este esfuerzo que somos vecinos de toda la vida la idea sería poder agarrar a los responsables ¿cuántos vehículos fueron en total destruidos? miren no tengo exacto el número porque se han dicho varios números pero son alrededor entre 15 18 camiones y 2 excavadoras ¿tienen temor? evidentemente que sí no me imagino una persona que no puede estar con temor yo por lo menos ayer en la noche cuando estaba acostado empecé a sentir disparos gritos de mujeres me acuerdo que fueron al final mis primas y mis tías al ver que mi tío salía con una escopeta a defender sus camiones nosotros sentíamos disparos porque respondían con disparos repito a lo mejor no apuntando porque estaban disparos de todas partes estaba oscuro pero al sentir disparos que pasan por los árboles gritos de personas explosiones de los camiones no creo que existe una persona que no puede tener miedo ahora imagínense no podemos dejar las casas solas no sabemos si salir con los camiones no me imagino que no puede alguien suponer que no podemos tener miedo o tampoco puedo suponer de que personas pueden pensar que nosotros mismos vamos a poner en riesgo las vidas de nuestros familiares de nuestros primos más chiquititos dejar a la gente sin trabajo se nos cuestiona porque supuestamente hay camiones asegurados diga usted que aseguradora va a asegurar maquinaria camiones contra atentados o contra incendios o contra lo que sea con suerte tienes que tener los seguros obligatorios para poder circular con suerte y si es que por lo menos la máquina que nosotros nos hemos quemado no cuenta con ni un seguro ni un seguro es cosa que lo pueden verificar con la documentación del dominio vigente ¿en cuánto se estima las pérdidas? mire por suerte la escadora que nosotros quemaron es una escadorosa que más de 30 millones nos va a costar pero se estima que si sumando a eso más la pérdida del señor René Pizarro estaría entre los 1.000 y 1.500 millones de pesos entre camiones tolva camiones bolox sobre los cementeros ¿cierto? bateas más que transportadoras sin contar los daños de documentación del señor Pizarro en su oficina pero miren en el fondo eso se puede llegar a recuperar ese kilo más terrible es que no podemos vivir tranquilos vamos a trabajar tranquilos y más que nosotros los trabajadores ya entrevistaron los trabajadores en la mañana ellos están igual desustados con nosotros porque el hecho de que los vinculen a nosotros por estar trabajando con nosotros hay trabajadores que empezaron juntos con nosotros cuando eran mis tíos y un par más ellos tienen miedo que los relacionen con nosotros siendo que somos vecinos y amigos de toda la vida entonces ni ellos están viviendo tranquilos siempre por eso les digo o sea aquí no podemos echar la culpa a nadie en específico ni en ninguna comunidad en específico si nosotros lo único que queremos es que se puedan apresar a esas personas para que tengan para que no tengan por culpable a personas que no lo son estigmatizar a una comunidad indígena por culpa de personas que probablemente no sean ni de aquí mi nombre es Jaime Oñete